Oye, estás en un evento, vas a estar en un evento en... En el Caruanguay. En Caruanguay, que se llama Rumba Costeña, se va a llamar. Sí, 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 sí. Es un evento donde hay salsa, vallenato, cumbia... Salsa, vallenato, va a haber grupos de vallenatos, conjuntos de vallenato, pero la salsa que viene de Curacao... Esa no se la puede pedir de nadie. Sí. Ese... ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! ¡Ven a entrar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué muere igual va la vida? Estoy entrevistando. ¿Cómo voy a estar? Estoy más... más húmeda que un beso a un bobo. ¡Allá de la boca, guarrilla! ¡Vamos! Tranquila. No se aporte, que estos vicios se van a matar. Bueno, que si se me van a matar, porque me encierren niega adentro, bien profundo. Que me encierren bien profundo. Contrólase, controles un poquito. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que les pasa hoy? ¿Qué va pasando, Bande? Que la niña me ha hecho venir para acá. Porque tenía un invitado... bueno, bueno, así. Un poco oscurito. Sí. Y cuando ella ve a uno así, se enloquece, se vuelve loca. Mira cómo se pone. Ya lo sabemos. Que ama más la atención que un power ranger y un velorio. ¡Mamá, pues aquí! ¡Ven a entrar, por favor! Gracias. Pase usted, pase usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mucho gusto en la pipi. Sí. Hola, pipi. Aquí, frente y de cura. ¡Vamá! ¡Vamá! Mira. Sí, sí. Es que... me deja hablar a mí, por fin. Ok, ok. Es que yo me he enterado que usted tiene... que tenía un invitado que venía encuerazado. Así como Dios lo trajo al mundo. Sí, sí. Y me llama la atención que lo tengo con ropa ahora. No, 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 no. De cura sao, de la isla antillana. ¡Ah, sí, yo la conozco! ¿Ah, sí? Yo oí hablar de esa isla, que en esa isla se habla con el papi adentro. ¡Ay, que me encanta eso! Que sí, que se habla así que yo le he leído los libros. Mira, te voy a explicar. El papiamento es un dialecto, el papiamento es la lengua de esa isla. Así que tranquilícese un poco. Tranquilícese un poquito. ¿Cómo voy a estar tranquila, don Bardem? ¿Ustedes saben lo que me ha hecho esta niña? ¿Qué le ha hecho? Pues resulta que se consiguió un trabajo nuevo de masajista. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Un crucero. ¿Y qué le dice a usted que un día que yo fui a verla en su trabajo y aquella, ese camerino estaba más oscuro que el camerino de Stevie Wonder? Ya. Y ella estaba llena de aceite de la cabeza a los pies. Ay, tenía la cabeza, la camisa toda llena de aceite. Más aceite que camisa mecánica. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el problema que tuviera aceite si es masajista? Eso es normal. ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que la niña estaba arriba de su cliente, totalmente desnuda, y dándole masaje con todo su cuerpo. Y lo peor era que, yo no sé. ¿Qué cosa? El cliente era así como él. Ah, claro. Ya. Don Marte, mira, que yo le voy a explicar. El problema es que yo no tengo fuerza en las manos. Ya. Me duele los nudillos. Ya. No tengo fuerza en las manos. ¿Yo dónde más fuerza tengo? Esta parte de acá. Ya. Acá. Entonces, cuando yo me tiro, así, ¿me entiendes? Me es más fácil. Sí. Me es más fácil, ¿me entiendes? Con las piernas. Con las piernas de esta parte de acá. Ay, Don Marte. La han botado en todos los trabajos. Imagínate tú. ¿Usted no había escuchado la noticia de que había una mancha de aceite frente a las costas de Ablonica? Ah, una mancha de aceite grande en el bar. Fue ella. Fue ella. Que así misma llena de aceite como estaba las tiendas para el agua. Ya. No. Y menos mal que me rescató un barco haitiano que venía para la Florida. Lleno haitiano, por cierto. Qué bien, qué bien, qué maravilla. Qué manera de disfrutarla a travesías. No, no, no. Se dice a travesías. Se dice a travesías, no a travesías. Y cuando te atraviesas, no se dice a travesías. Por favor, por favor. Dejemos esa conversación. ¿Ven? Dejemos esa conversación. Ay, Don Marte. Yo quiero que esta niña sea una niña de bien. Ya. Pero, mira, ha perdido todos los trabajos por culpa de sus nervios. Esta niña. Ya. Por nervios no, mamá. Por calentura. Ok, ok. ¡Que se me secan las carnes! ¡Se me secan! Ok. Mira, yo le traje un souvenir. ¿Alfren? Un souvenir de allá de... ¿De España? De España. Ay, qué bonito. Muy bonito. Yo siempre lo tengo guardadito ahí para momentos especiales. ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa? Un momento de estar ahí en España. Ay, qué dirá tu abuela. Un poco de respeto. ¿Te ofendió mucho? ¿Te pareció que tenía una cabeza? No creo. Ay, Dios. Tranquilo, Efren. Tranquilo, Efren. ¿Cómo se llama la piti? ¡Ay! Casi vi la piti. Ay, Don Marte. Don Marte es horrible. Horrible. Yo no sé. ¿Qué dirá la abuela cuando te ve en nuestro pueblo? ¿La abuela Antonia? Sí, la abuela Antonia. Mamá, mamá. No se lo voy a repetir más. No se lo voy a decir más. Ya, ya, ya. ¡Mamá! ¡Esta mierda no se ve en España! ¡Y no se entera! ¡No se entera, Don Marte! Ni en hallazgo te ha dicho tampoco que ve. Ni falta que hace. Ni falta que hace. Vamos a ver. Si quieren ver un espectáculo que valga la pena, este viernes 20, vayan a Caruán Guay. Ok. Van a ver a un gran cantante. No, y dímelo a mí. Y dímelo a mí que ya me estoy inspirando. Ok. Se llama Efren. Efren. Efren, se a ti te voy a decir varias cosas. Sí. Pues no se lo pierdas. Este viernes en Caruán Guay. El viernes está mal llamada, te lo dije. Te voy a reservar algo para el viernes. Sí. Pero Alexis, mira, te tengo que decir esto. Sí. Gracias, de verdad, por la oportunidad de tu programa, de la vez pasada. Qué bonito habla, ¿eh? Es que, no, muy contento. Estoy muy contento. Me ayudó mucho también en las promociones. Y así que estoy muy, 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 muy agradecido, muy contento. Y traje un regalo también para Magdalena también. Mira lo que traje para Magdalena. Para Magdalena no creo. Hazle un plano corto eso, hazle un plano corto eso. Que se vea. Que ese me lo llevo yo al cuarto. Bueno, bueno. ¿Le puedo hacer una fotocopia rápido? Pero una pregunta de Fran, pero ¿y por qué tiene siempre Magdalena con la predilección de Pippi? Por favor. No, pero Pippi me va a dejar dormir mal, creo. Bueno, nos vamos a publicidad. A vueltas estaremos aquí con el Friend Jay. Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy. Todita. Pero antes, antes de, antes de, antes de Friend Jay y de ir a publicidad, tenemos una integración comercial que nos viene desde Kendall Toyota. Ahí está.